¡Seguro, Regina! 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 Buenas tardes a toda nuestra gente linda de nuestra ciudad del Grito de Lares. Hoy en otro programa de Tu Alcalde de Lares. Y nuestro honorable alcalde Fabián Fabi Arroyo Rodríguez, otro programa para informar al pueblo, llevar orientación de lo que está sucediendo en nuestro pueblo de Lares, que se está realizando, que se está encaminando para así seguir trabajando por nuestra ciudadanía. En esta tarde de hoy no se encuentra con nosotros, nuestro alcalde, que se encuentra con nosotros, que se está en una actividad bien bonita que se está celebrando en el poblado Castañer, donde hay un impacto deportivo en la comunidad, donde allí tenemos ancianos, niños, jóvenes, está toda la comunidad desenvolviéndose con los deportes y las actividades que están llevándose a cabo allí. Así que usted que ya está en sintonía a través de las ondas radiales, 1200 AM, usted que nos está viendo a través de Facebook Live, reciba un gran saludo de parte del municipio de Lares y su administración. En esta mañana me acompaña con nosotros el ayudante especial de nuestro honorable alcalde, Francisco Ramos. Muy buenos días. Bueno, buenas tardes, Francis, como te conocemos, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Es un orgullo y bueno estar aquí representándonos a nuestro alcalde, representando a la administración municipal, que desde el día uno nos hemos dado a la tarea de trabajar arduamente. Trabajamos 24 horas 7 de la semana. Eso es importante. Como no pasaba antes, estamos aquí resolviendo lo que la gente necesita, ¿no? Tenemos un alcalde que nos ha enseñado que no somos empleados de 7 horas, somos empleados de 24 horas. Y aquí estamos, gracias a Dios. Así es, así que gracias por estar con nosotros. También se encuentra en esta tarde de hoy nuestro gran amigo de la Oficina de Manejo de Emergencias, José Viera. Muy buenas tardes, Viera. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Francis. Nos encontramos aquí de la Oficina de Manejo de Emergencias para llevarle a la comunidad las cositas que tenemos que tener hoy día, ya que empezamos la temporada de huracán. Perfecto, eso es bueno. Así que ya dentro de muy poco vamos a estar entrando en detalle en lo que va a estar hablando Francis en relación al municipio que se está encaminando, lo que está ocurriendo en la OME. Y a mí, como de costumbre, ¿verdad? Ya todo el mundo me conoce por la Oficina del COVID. Estamos allí trabajando como gerente de la Oficina del COVID. Queremos recordarle a nuestra gente que nuestra oficina de rastreo de COVID-19 está ubicada en el Coliseo Félix Méndez Acevedo, con un horario de 7 y media a 4 y 30 de la tarde. Estamos allí dando los servicios todos los días, de lunes a viernes. Es importante que usted en este momento, ¿verdad?, sepa que la pandemia no se ha acabado. El COVID continúa en nuestro Puerto Rico, en todo el mundo, y debemos de seguir con las medidas de prevención, los protocolos, ¿verdad? Sabemos que ya los gobiernos han bajado, ¿verdad?, lo que es muchas de las restricciones. Ya la mascarilla se recomienda en algunos lugares, no es obligatorio. Pero le queremos decir a usted que nos escucha, que si usted va a cualquier lugar y usted se siente seguro con su mascarilla, déjese la puesta. Si usted toma la decisión de no utilizarla, pues puede seguir sin utilizarla. Pero es importante que tenga estas reglas, la desinfección de manos, que sepa también que la superficie, todo lugar, los casitos en lares, continuamos siendo el segundo pueblo, ¿verdad?, con la tasa más alta de COVID-19 en lo que es la región norte. Que es importante estos datos. Y a todas las personas que nos están escuchando, si usted en algún momento necesita realizarse una prueba, ya sea porque tiene síntomas, quiere salir de duda, tenga alguna cita médica, en nuestro coliseo, todos los martes y viernes de 8 y media a 12 y media estamos haciendo las pruebas en nuestro centro de antígenos de pruebas. Que usted va por allí, le hacemos la prueba totalmente gratis, lo registramos y luego le enviamos el resultado de esa pruebita, ya sea por texto o correo electrónico. También queremos notificarle que esta semana en nuestro centro fijo se realizaron 365 pruebas, de las cuales 65 fueron positivas. O sea, que estamos manteniendo, ¿verdad?, esa positividad en nuestro pueblo de lares. Y queremos que si usted tiene esa duda, vaya, hágase la prueba. Y esto es importante que usted tenga conocimiento. Ahora mismo en nuestro pueblo de lares tenemos activamente una cantidad de 469 casos activos. O sea, que hay 469 personas que están activas con el COVID-19 en nuestro pueblo de lares. Que hay que continuar monitoreándolas, que hay que continuar dándole ese seguimiento para que ese COVID no siga esparciéndose lo que es en la comunidad. Así que quiero cerrar este paréntesis, ¿verdad?, de lo que es el COVID-19. Y si usted en algún momento siente que se siente muy infectado, unos síntomas muy poderosos en su cuerpo por el COVID-19, el Hospital Castañón está ofreciendo lo que es el servicio del tratamiento monoclonal. Que si usted en algún momento el COVID le da y usted se siente que está invadiéndolo fuerte, tiene derecho a adquirir ese tratamiento y lo puede recibir en el Hospital Castañón. Así que cualquier duda o pregunta, estamos en el Coliseo. Nuestro teléfono es 787-897-2300, extensión 1047. Usted llama allí, se comunica con nosotros y en todo momento lo vamos a atender si necesita una charla, una orientación, que llevemos nuestros servicios para estar allí con la comunidad. Así que esto es todo lo relacionado al COVID-19. Y también reciba un gran saludo de nuestra epidemióloga de lares, Caterine Díaz Montijo, que también está trabajando fuertemente para ir, verdad, erradicando esa pandemia que es nuestro pueblo de lares. Manuel, quiero aprovechar para el nombre del alcalde de lares y del pueblo de lares, darte las gracias, está haciendo una labor extraordinaria en lo del COVID junto con tus compañeros de trabajo. Sé que todos los martes y todos los viernes están ahí sin importar la hora de salida. Eso es así. Para atender a nuestro pueblo. De verdad que los felicito porque están haciendo una excelente labor. Esa es la realidad, trabajar con nuestra ciudad del grito, verdad, dar el servicio a la gente que se merece y más lo que uno ama, servirle al pueblo, que para eso estamos. Y en este momento, verdad, vamos a dejar a nuestro gran amigo José Viera para que nos hable de todo lo que está ocurriendo en la oficina de manejo de emergencia en nuestro pueblo de lares. Claro que sí, buenas tardes. Nuestro director se ha dado a la tarea con el honorable alcalde y depositar la confianza en nosotros, en los empleados que tiene allí en su oficina y voluntarios. Este, le voy a dar el número de teléfono para que lo tengan bien claro y la oficina trabaja a las 24 horas prácticamente. Estamos de 8 de la mañana a 10 de la noche. Perfecto. El número de teléfono es 897-7020. Durante la semana puede llamar también al cuadro telefónico de la alcaldía, que es el 897-2300, y ahí le transfieren la llamada para cualquier tipo de emergencia que usted tenga. Eso es así. Viera, pregunta que te hago. Yo sé que tuvimos unas orientaciones durante la semana pasada de la temporada de huracanes y emergencias. El municipio se ha estado preparando. ¿Cómo han estado manejando esta semana estas situaciones, las lluvias, los eventos, todo lo que ha estado ocurriendo en nuestro pueblo? Pues mira, nos dedicamos prácticamente a todo tipo de emergencia. La oficina se dedica a eso, a remover los derrumbes, los árboles que están sobre el tendido eléctrico muchas veces o telefónico en coordinación con Luma. La gente debe también tener un poquito porque esto es un proceso de que si cae un árbol sobre un tendido eléctrico, tenemos que esperar que venga Luma a quitar el servicio eléctrico y lo coordinamos con ellos y le prestamos ayuda si ellos la requieren en ese momento. Adicional a eso, los derrumbes, pues eso tiene que ser a través de la Oficina de Obras Públicas Municipal. Ahí está, se encuentra el señor Horta. Sí, saludamos a nuestro director de Obras Públicas, a nuestro amigo Luis Horta, como cariñosamente le decimos, que se encuentra aquí con nosotros. Y de ahí se transfiere la llamada o la orden y él busca los equipos, los lleva al área de trabajo para remover eso. Acuérdense que también hay que mover equipos pesados, que hay que tener mucha seguridad. El tejeno no está muy saludable para nosotros porque ha llovido tanto que se derrumbó en cualquier momento. Inclusive ayer un vehículo que estaba repartiendo agua de una compañía privada en el sector Las Lajas, tocó la orilla de la carretera, se derrumbó. Pero, gracias a Dios, que es un material, pero la persona pudo haber tenido consecuencias mayores. Exacto, sí. Y estuvimos allí trabajando, el alcalde estuvo allí, se coordinó con Obras Públicas, porque era difícil sacar también el vehículo de allí. Trajeron grúas enormes para sacar ese vehículo. Un camión de aguas internas donde se le entrega el agua a las diferentes comunidades. No era del municipio como la gente dice. Exacto. Porque ustedes pueden tener la seguridad, que si es del municipio, el primero que dice que es del municipio es en orables calles. Exacto. Viera, también te pregunto, ¿qué podemos esperar? Sabemos que la oficina de la OMS está las 24 horas en la calle, pero los próximos días, ¿qué planificación tiene? ¿Qué ajusten están haciendo? ¿Para qué nos estamos preparando? Nos estamos preparando. Primero, la comunidad tiene que prepararse. Sí. Es lo primero, en compra de sus suministros de agua, que tengan agua suficiente en su casa, suministros que sean no perecederos, enlatados, eso es lo primero. Sus generadores, mire señores, bajo una tormenta o un huracán o un evento, mucha gente prende los generadores. Espere que pase la tormenta o el evento y después revisamos la casa, prendemos generadores y nos mantenemos. El municipio se está preparando, chequeando los ríos, los embalses, las áreas inundables, como es la vega, como es la barria de la Viera, que tiene una parte que se inunda, pues se le llevó unos panfletitos donde se le indica lo que tienen que hacer. Orientando a la comunidad. Y se orienta a la comunidad en relación a eso, adicional. Se estaban dando también unos adiestramentos en diferentes áreas. Exacto. Sí, en eso el municipio se está preparando. Ahí está con adiestramiento. Y hoy hay un personal de la Oficina de Manejo de Emergencia y voluntario. Eso es importante. Aquí la comunidad se está integrando, se están llevando los voluntarios para que también tengan conocimiento, porque en su área pueden ayudar a su familia, a su vecino, a alguien. Uno no sabe cuándo surge una emergencia. Eso es correcto. Así que Viera, en la Oficina de Manejo de Emergencia, sabemos que estamos dando la milla extra con su director, ¿verdad? Robles, que está siempre en la calle. Y el equipo de trabajo, que es sumamente excelente. Yo los felicito porque a veces son 12, 1, 2 de la mañana están por ahí. Igual que los compañeros de obras públicas. Yo me estrené la semana pasada. Estuve allí con nuestro director y nuestro alcalde allí en Pileta. Y yo digo, realmente, ya yo sé lo que significa eso. Lo que pasa en estas personas, ¿verdad? Cuando están trabajando. El trabajo que mucha gente no ve. Trabajo que a veces hablan, comentan y dicen. Pero los que están allí, ¿verdad? En el calor de la noche, bregando con eso. Realmente es un trabajo digno de admirar. Así que te damos las gracias por estar aquí con nosotros, Viera. Así que gracias por tu excelente labor en el municipio de Lárez. Estamos allí a la orden siempre. Siempre estamos a la orden. No de ahora. Llevamos unos cuantos años trabajando en la oficina. Y nos hemos dedicado a eso. Y darle la gracia al alcalde que se depositó su confianza en estos empleados que estamos allí. Hay unos que son first responders, otros están adiestrados en búsquedas de rescate. Tenemos adiestrados en diferentes áreas. O sea, que no es como dicen por ahí. Claro, claro. El personal está adiestrado. Y el alcalde se ha dedicado a eso también, a que no esté todo el mundo adiestrado. Nos dieron el cipirar a cuánto en estos días. La semana pasada. Yo participo también. La mayoría de los empleados municipales los estamos adiestrando en eso. Excelente, Viera. Ya que mencionaste el Luma ahorita, ¿verdad? Queremos darle las gracias a los compañeros de Casa y Club de Castañer que estuvieron ayudando al personal de Luma. Levantando un cable. Levantando un cable durante estos días. Así que muchas gracias a nuestra gente de Castañer, a la comunidad que se envuelve, ¿verdad? Para que las cosas funcionen y trabajen y todo corra como debe de ser. Ahora pasamos con nuestro gran amigo Francis. Francis, ¿qué tenemos en el municipio? ¿Qué proyectos están encaminados? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué vamos a esperar las próximas semanas? Sí. El día 15 de julio va a haber una carta de boxeo en el Coliseo. Sí. Organizada por Chelo, en coordinación con el municipio y con nuestro alcalde, van a estar todos los boxeadores del área peleando con diferentes pueblos. Exhortamos al pueblo del área que ese día, va a estar todo el día, el boxeo que vayan por ahí, vamos a respaldar el deporte, vamos a respaldar la juventud lareña, ¿no? Como lo estamos haciendo hasta ahora. Y como mencionaste, dijiste... Delgado, o sea, este, Chelo. El que no lo conozca es de Delgado Boxing Club. Delgado Boxing Club. Ok, perfecto. Que todo el mundo lo conocemos por Chelo. Por Chelo, exacto. Por Chelo. Adicional, el día 12 de julio, porque el área se está convirtiendo en una ciudad deportiva. Eso es así. Es una ciudad deportiva, donde estamos haciendo deporte, donde hacía años que no se hacía deporte. El día 12 de julio, conferencia de prensa del baloncesto superior femenino. Qué gran noticia para nuestro pueblo. Baloncesto superior femenino, es la primera vez. La primera vez. Sin ánimo a equivocarme, que el área tiene un equipo profesional en nuestro pueblo. Wow. Ese torneo empieza como en octubre, por el día 12 de julio, la conferencia de prensa. Ahí pueden conocer a los jugadores que van a estar del área, la areña. Van a ver los jugadores en la areña. Eso es importante, que son de aquí. Son de aquí, van a haber refuerzos. Hay un refuerzo que ya contrataron de Estados Unidos. Y vamos a participar del mejor baloncesto, que es el baloncesto femenino. Hoy están en Castañeda haciendo un impacto deportivo, porque vamos a llevar cosas buenas para Castañeda en el deporte. Y empezamos con el impacto deportivo en Castañeda. Hacía años que no se hacía nada en Castañeda. De allá venía yo en bandado, porque llegué tempranito y allí está la actividad, que está la primera dama junto al alcalde y varios directores, Francis. Y una dinámica bien bonita. La gente, ancianos, niños, jóvenes, todo el mundo envuelto en esa comunidad. Allí con el deporte, baloncesto, hula-hula, obstáculos, de todo y allí ahora mismo. Y en Pileta. Y en Pileta, que están los niños jugando hoy. Estuvimos por allí compartiendo con ellos. Lo importante de esto es que el equipo de trabajo del municipio, el equipo de trabajo del alcalde y el personal del municipio, todos se envuelven, no importa que actividad sea. Exacto. No importa que actividad sea. Si yo no actividad deportiva, yo estoy, está obviera, que manejo emergencia. Si hay una emergencia, está obviera, yo que soy mi expertidad en deporte, estoy ayudando a la obviera también. Nosotros aquí no venimos a ver que el otro trabaja. Nosotros aquí venimos a trabajar 24-7, como decimos al principio. Eso es así, Francis. Tenemos esa actividad. ¿Qué otra actividad podemos anunciar que tenemos pendiente, aparte de las que vamos a mencionar al final? Del 23 y el 24 está el Festival del Guineo, que exhortamos a las personas que vayan, respalden ese festival, que lleva muchos años en la área. Y vamos a estar ahí. Y lo bueno de esto, a toda la gente que nos está escuchando, yo sé que tenemos muchas personas que, ¿verdad? Ya llevan varios añitos nuestros jóvenes adultos de nuestro pueblo del Ares. Vamos a tener a Odilio González en el Festival del Guineo. Así que los esperamos a que se den cita el sábado por la noche, que él va a estar allí tocando, amenizando con su jocosidad. Así que invitamos a todo nuestro pueblo del Ares que se dé cita al Festival del Guineo el día 23 y 24, que tenemos una, ¿verdad? El municipio va a estar dando la mano, auspiciando lo que es la actividad y hay un buen programa para la diversidad y para que nuestro pueblo se entretenga durante este fin de semana. Manuel, adicionalmente quiero informar que gracias a las gestiones de nuestro alcalde, que tenemos un alcalde que es de a pie, un alcalde que está siempre con el pueblo, y vio una necesidad, una necesidad de que en el Ares no haya un registro demográfico. Eso es importante. Tenemos que ir a Camus y tenemos que ir a San Sebastián muchas veces a pueblos más lejanos a buscarlo. El alcalde se dio la tarea, hizo un acuerdo corporativo con el Departamento de Salud y se va a implementar en el Ares la oficina de registro demográfico. Excelente noticia. Va a estar en las facilidades de la biblioteca electrónica, próximamente vamos a estar inaugurándola. Ahora mismo los empleados el lunes empiezan a coger el final del adiestramiento para poder abrir esa oficina, y así estamos haciendo. Donde vemos la necesidad, vamos a buscar la solución. Ahí se llega. Ese es el compromiso de nuestro alcalde. Un problema, una solución. Eso es así. ¿Qué otra actividad o qué otra planificación hay en camino que quieras informarle a nuestro pueblo? No, tenemos varias actividades. Hay unas que el alcalde las va a informar. Exacto. Las va a informar en el próximo programa. Eso es así. Las estamos dejando para que las informe, que van a impactar al pueblo. Eso es importante. Así que en este momento voy a pedirle a Viera, ¿verdad?, que se retire por el momento, porque vamos a dejar ahora que nos va a estar dando una información muy importante a nuestro pueblo. Nuestro director de obras públicas, Luis Horta, que le pido que pase por aquí, para que lleve información de lo que está ocurriendo en nuestras carreteras y en todos los relacionados a obras públicas en nuestro pueblo de la Viera. Agradecido. Muchas gracias. Gracias, Viera. Aquí tenemos a nuestro director de obras públicas. Bienvenido, Luis. Sí, muy buenas tardes, Emanuel. Muy buenas tardes, Fran, Silviera. Al alcalde, que sé que nos estás escuchando desde allá de Castañer. Y nada, habíamos cogido una breve pausa. Sí, 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 sabemos, sabemos. Exterior a los terrenos, los erosiona. Sabemos que obras públicas tienen una gran encomienda, porque sabemos que cualquier emergencia que ocurre, que movilizar los equipos, el personal, llegar a tal lugar. Y a veces las personas, ¿verdad?, tienden a tener esto como un impacto fuerte. Y le pedimos calma a la ciudadanía. Sabemos que si ocurren estas cosas, vamos a estar presentes. Se ha hecho desde el día uno, llegando a las comunidades. Y si tiene alguna emergencia grave, ¿verdad?, obviamente, comuníquela rápido. Vaya a las fuentes que tiene que ir, ¿verdad? Sabemos que están los números telefónicos del municipio, que se pueden reportar. Podemos hacer la querella para rápido atender esa emergencia y así poder tener un área limpia y un área segura para nuestras comunidades. Ahora mismo tenemos unos equipos que están en las áreas más vulnerables, lo que es Pesuela, Río Prieto. Tenemos equipo allá, por si acaso, Dios quiera, algún deslizamiento o algo. Ya tenemos el equipo allá para avanzar y llegar más rápido, como uno dice, y no estar con el movimiento de camiones. Eso es importante, que si hay alguna emergencia en una zona específica, ya está el equipo localizado allí, que es cuestión de que llegue el personal, encienda, metan manos y ataquemos la emergencia en ese momento. Eso es así. Pues el alcalde se ha estado preparando en cuanto a eso. Se han comprado equipos. Ah, el martes, contando con Dios, Dios lo permite, el martes se van a traer otros equipos que llegaron para el municipio para seguir trabajando por nuestro pueblo. Eso es así. Pues como ustedes están escuchando, nuestra gente seguimos trabajando con Brea para el pueblo, ¿verdad? Tirando Brea a lares por las cuatro esquinas. Esperamos llegar a cada esquina de nuestra ciudad del Grito. Sabemos que es un proceso largo, pero si ha esperado bastante tiempo, sé que llegó el momento para que ir metiéndole mano a cada esquina de nuestro pueblo. Hay que decirle a nuestra gente que sabemos, lo vemos en las redes, pues me paran y me dicen, concha, les vine, trata de ayudarme en el área. Vamos a llegar a cada rincón de nuestro pueblo, vamos a estar llegando. Así es. Y nosotros te damos las gracias, Ping, específicamente yo, como mencioné al principio, que la semana pasada supe ver lo que es estar ahí, en el calor de la noche, tirando Brea, y cómo esos muchachos se fajan, la dedicación. Y no es tan solo la dedicación, con la pasión que uno ve que lo hacen, esa entrega. Y uno dice, guau, realmente, aparte de ser empleado, lo están haciendo por el beneficio de nuestra ciudadanía. Y yo, personalmente, te quiero dar las gracias, porque te vi en el rolo. Se supone que yo no hable de esto, pero porque no quiero que digan, ah, que él está, pero yo, es que estuve allí, te vi en el rolo, pasando la máquina. Y yo dije, guau, realmente es un trabajo fuerte. Si el alcalde lo hace, si el alcalde está en la calle, los compañeros están en la calle, ¿por qué yo no? Claro. Porque si veo al empleado que se está fajando, ¿por qué no voy a estar con él? Eso es así. Y le doy las gracias, porque de verdad que están echando arrestos. Estuvimos unos días bien fuertes a lo que se terminara el año fiscal, que tenían unos convenios y unos chavos de vivienda federal que había que terminar unos trabajos. Y gracias a Dios, se tiraron sobre 2.200 toneladas de asfalto en prácticamente tres semanas, que de verdad que le tengo que dar las gracias a todos sus empleados. Eso es así. Francia, ¿alguna otra comunicación, alguna otra noticia que le quieras dar a nuestro pueblo de Lares en relación a lo que está sucediendo? Quiero unirme a las felicitaciones que estamos dándoles a los muchachos de asfalto. Los muchachos de asfalto trabajan, yo creo que más que nadie, más que nadie. Es levantarse temprano, salir tarde, aguantar esa calor, que eso no lo aguanta casi nadie. Estar en esa calor y ellos no vacilan en hacerlo. Uno los pin los llama, el alcalde los llama y están disponibles siempre. Disponible siempre y todos los empleados municipales, gracias a Dios, al día de hoy estamos en esa misma dinámica, ¿no? Sí, eso es así. Y no tan solo, mira, de verdad que, como el alcalde dice, él no mira colores y ya veo que los empleados, mira, trabajando al 100, no me puedo quejar de ningún empleado. De verdad que le tengo que dar las gracias, no tan solo a los del asfalto, a la gente de Del Yerbo que está en la calle también, bajándose. Y de verdad somos un equipo para echar un pueblo hacia adelante. Y ya que estás hablando de todo esto, también queremos hablar del mantenimiento. Estamos llegando a la esquina de, cada esquina de nuestra ciudad, limpiando, recogiendo. Esta semana estuvimos limpiando el casco urbano, la plaza. Se estuvo, ¿verdad?, limpiando toda el área para nuestros comerciantes, nuestro pueblo, para el turista, que es importante que usted lo sepa. Sabemos que continuamos con esa limpieza, con este proyecto de tener un lares limpio, un lares, ¿verdad?, que cuando la gente llegue se sienta, ¿verdad?, a gusto, con donde estén, en las cuatro esquinas de nuestro pueblo. Así que también queremos darle las gracias a nuestros empleados de mantenimiento que día a día están en la calle. También nuestro alcalde envió a notificar que va a haber un receso municipal, que él también va a estar hablando sobre eso más adelante, en la última semana de julio. Así que en el próximo programa ya nuestro alcalde estará dando más detalles, ¿verdad?, en relación a esto, que estén pendientes a la página del municipio, que hay varias ferias de empleo, que si usted está necesitado de trabajo, necesita un empleo rápido, pendiente, que están las convocatorias ahí, las fechas para que usted entonces llegue, solicite y tenga toda esta información. Otra cosa importante que no podemos pasar por alto es que este próximo viernes, 15 de julio, tenemos la inauguración de nuestra pista atlética Julio Morales. Así que queremos invitar a todos los deportistas y a los casi deportistas, ¿verdad?, que quieran apoyar a Julio, porque sabemos que Julio es una entidad en la Ares. Y ese día vamos a estar inaugurando nuestra pista atlética en honor a él, desde las cinco de la tarde, el próximo viernes, en la pista atlética del Coliseo. Félix Méndez Acevedo va a ver música, así que usted vaya allí, haga deporte, escucha la música y vamos a darle un homenaje a este gran servidor que es Julio, como él se lo merece. Muchos años de dedicación y lo que él ha hecho, en adición a esto, porque sabemos que en nuestra ciudad del grito están pasando un montón de cosas buenas, queremos en este momento, ¿verdad?, desearle mucho éxito a Soribet González Ramos, que es nuestra candidata de Mis Piel Canela, en el cual representa a nuestra ciudad del grito, cuna de mujeres hermosas, así que la administración municipal y nuestro alcalde le desea el mayor de los éxitos. También otra buena noticia, este mes ha sido el mes de la belleza para nuestra ciudad del grito, porque nuestro honorable también saluda a las jovencitas, a una niña, a Yemen Yeliz Pérez Torres, quien se coronó en el certamen Baby Mother World 2022, así que ya ganó el del Ares, y se ganó ese título. La semana pasada tuvimos representación del Ares en Mis Mundo, que estuvimos allí en la plaza, que quedó primera finalista, y esto es importante, Francis, porque sabemos que nuestra ciudad del grito ha comenzado a renombrar nuevamente. Ha comenzado a renombrar y, como decíamos en el pasado, está el pueblo de las mujeres hermosas. Eso es así, el pueblo de las mujeres hermosas. Así que, ¿algún otro detalle, Pink, que quieres compartir con nuestro pueblo antes de finalizar el programa? Mira, le tengo que decir, y ayer, ante la situación que hubo con el tron de agua, ayer, cuando llegaba con los empleados, que fueron más o menos como a las seis y media de la tarde, casi a las siete que terminamos, el alcalde se encontraba en el motor pool con el compañero Aliomín, que a esa hora le iba a entregar agua, para que vean que el pueblo tiene un alcalde que no tan solo él manda, él manda y va. No es un alcalde de oficina, es un alcalde de trabajo. Sí, es un alcalde de trabajo. Y de verdad que mi respeto es hacia él y a todos esos compañeros que echan el resto para echar esta ciudad. Eso es así. Así que muchas gracias a todos los empleados municipales, los que están día a día elaborando, dando la mano, esforzándose. Antes de terminar este programa, queremos anunciarles que el día 5 de agosto va a estar la inauguración del Bosque Cuatro Pueblos en Castañén, que nuestro municipio ha estado trabajando allí junto a la comunidad del poblado Castañén para que este bosque resurja, sea atractivo turístico para nuestra ciudadanía y para todo Puerto Rico. Y ese mismo día va a haber un impacto en la comunidad. De parte de nuestra primera dama, que ya se está planificando, y próximamente vamos a estar dando esos detalles. Y antes, sin ser menos importante, al finalizar este programa, queremos dar una nota de duelo de esta semana de una joven lareña que falleció en un accidente, Leandra Nicol Ramos Medina. Así que el municipio de Lares y nuestro honorable alcalde, le desea el más grande de los pésames a esta familia lareña, a la familia de Ramos Medina. Así que le deseamos muchas bendiciones, que sea la fortaleza del Señor, y que en medio de todo proceso está el municipio de Lares, ¿verdad?, para ayudarle, darle la mano, pero sobre todas las cosas que sea fortaleza en este tiempo. Así que a nuestra gente de Lares, le deseamos muchas bendiciones en este día, que tengan una linda tarde, y que recuerde que en el municipio de Lares seguimos trabajando por nuestra ciudad del grito. Buenas tardes. Buenas tardes. Las expresiones vertidas en el pasado programa.